a su constitución física tenemos el individuo que es dergado o leptosomático prototipo del Quijote de la Mancha de Abraham Lincoln, de Juan Pablo Duarte individuo con los brazos injustos las manos huesudas, la cara largada la cara de ave aquí la barbilla se le nota bastante el estómago de estos sujetos por su delgadez es en forma de embudo por eso sufren muchas veces de contipación o estreñimiento lo mismo tenemos el individuo pínico, gordo, rechoncho este individuo tiene el estómago en forma de hasta de toro el individuo tiene también el corazón acostado me refiero a la punta del corazón que está en el séptimo espacio intercostal izquierdo o yuta cardíaco porque yuta pone como Yugoslavia que era la península más fragmentada que existía pero que ahora se ha dividido y tenemos siete países independientes más dos regiones independientes también llamadas Kosovo, Metoija y Borbo, Dina de ahí es el Oriole ese pajarito que usted ve el Oropéndola que los Orioles del Vóltimo cogieron ese pajarito es típico de ahí pero que en realidad el Oriole allá en Vóltimo el símbolo de ellos es el cangrejo pero en el equipo usan esta abecilla pues bien entonces tenemos que el flaco tiene el corazón en gota hacia abajo la punta vertical y el fuerte tiene el estómago en forma de gota y el corazón oblicuo los tres individuos ante un mismo hecho reaccionan de diferente manera incluso pueden coger enfermedades diferentes por ejemplo el flaco puede coger fácilmente la tuberculosis el gordo la estereclerosis la diabetes la hipertensión el fuerte la esquizofrenia o sea que hay predisposición genética para ciertas enfermedades que no vienen ancladas en el organismo de él pero que sí pueden adquirirla con mayor facilidad que otros no es que otro tipo de temperamento porque el temperamento es innato se nace con él no lo adquiera puede adquirirlo pero se llama en esos casos tenemos un hecho de la historia que nos regista al papá de Pedro Santana general Pedro Santana y familia este hombre vivía en San Rafael de la Atalaya allá en Haití y por el el encono que tenía contra los haitianos se mudó al Ceibo al este bien lejos en la batalla de Pablo Incado en el 1808 donde Juan Sánchez Ramírez el lancero de Cotuí que andaba con un retrato de Fernando VII en la cabeza rey que estaba en el estilo español porque Napoleón Bonaparte había puesto a su hermano José Bonaparte rey de España y estaba en los virreinatos en Sudamérica donde vino Miranda que participó en la guerra de independencia norteamericana apoyar a Bolívar para independizar Venezuela después de la independencia de Haití en el 1801 entonces este Juan Sánchez Ramírez que el mentor de era Núñez de Cáceres que era rector de la universidad hubo una batalla contra los redultos napoleónicos que cruzaron de este lado donde general Ferran primero muere general Leclerc que estaba casado con Paulina una joven hermosa hermana de Napoleón Bonaparte que luego murió de enfermedades de la vida o venerea en el 1825 en Florencia en sus afanes desmedidos de sexualidad brutal se hizo el palacio de la Citader que está en Haití para ella este Leclerc le había mandado Claren a Napoleón en una de la batalla llegó a probar el Claren murieron de Rampano y la fiebre amarilla y ese redulto que cruzaron hacia Montecriti el general que besó y el general Ferran que besó se asustó y Ferran le dijo yo te voy a mandar para allá para la costa sur para Niza para Marsella y lo embarcó y dijo yo voy a echar el pleito aquí en el 1808 los ingleses andaban cerca de aquí y entonces los ingleses expulsan a los franceses con los fueron que ayudaron a expulsar a los franceses a Juan Sánchez Ramírez a pesar que en palo hincado se le viró un general dominicano llamado Juan Sánchez a favor de que apoyaba a los franceses a favor de Juan Sánchez Ramírez a última hora y ahí el papá de Pedro Santana cuando Ferran se vio perdido se metió un cañaveral y se dio un pistoletazo un balazo en la cabeza llegó el papá de Pedro Santana le cortó la cabeza y le enseñó una pica una lanza Pedro Santana y su hermano Ramón era gemelo univitelino de una placenta que le da la esquizofrenia de su padre que se herede un 14.8% la esquizofrenia se puede adquirir como el caso de Trujillo por ejemplo en el 1914 cuando Bienvenida Morel le negó los amores creó una personalidad a él ya esquizofrénica esta esquizofrenia es un desorden mental donde tiene varios estadios de acuerdo a la edad del paciente tenemos hebefrénica del dios Evers de la juventud esa tiene buen pronóstico esa llega hasta los 27 años de los 27 a los 35 hebedofrénica de los 35 en adelante la paranoica y luego viene la catatónica o la posición estatuaria de Buda del individuo este Trujillo con esa personalidad paranoica que tenía tenía delirio porque ahí viene el delirio al delirio acústico de oídos que oyen ni que voces y delirios visuales que ven cosas por ejemplo como el caso del síndrome de Korsakó el ruso del alcoholismo también el delirio un tremendo se da en el alcoholismo esas chapetas mitrales que tenemos en la cara colorada y que también nos da este problema de la onovalización de conciencia y desorientación temporoespacial debido al alcoholismo entonces ven esos individuos amoratados por la calle caminando por el exceso de alcohol entonces Trujillo por ejemplo por un ejemplo creó una enfermedad paranoica tenía delirios tenía unos delirios por ejemplo místicos se creía divino quería ser benefactor de la iglesia lo mismo que tenía delirio genealógico creía que descendía de reyes no le gustaban la gente de color oscuro le pagaba a los españoles para que se fueran para San Cristóbal para mezclar las razas y a la gente de Gurabo de Santiago para que se fueran para allí a procrear porque entonces se echaba colorete en la cara para hacer siempre estaba como rubicundo como si tuviera lo que se llama esa rubicundec colorado un color así porque y tenía un delirio erótico se creía un cementar debido a su trastorno idea de transformación y la paranoia acentuada una vez le preguntó en el palacio según refiere la historia al doctor Joaquín Balaguer que como estaba la cosa y el doctor Balaguer le contestó gracias a Dios es que todo está bien y se están conspirando están conspirando o sea en su esquizofrenia tenemos grandes esquizofrénicos ahí tenemos a Fidel Castro Rúa el dictador cubano es un esquizofrénico paranoico hasta la saciedad y los americanos no van a invadir que vienen por allí todos los americanos una paranoia igual que lo tenía el fenecido Hugo Chávez Frías también era otro paranoico de esos esquizofrénicos con ideas de transformación ideas de de hacer la cosa a su manera y no para la realidad entonces tenemos esos personajes con la paranoia como fue Pedro Santana y familia este Pedro Santana que fue después de la Junta Gubernativa que tomaba Bobadillas y Briones en el 1844 un hombre frío porque era delgado calculador porque las personas delgadas tienen dos vertientes o son frío y calculador para poderse enfrentar con el opositor o son idealistas y se dedican solamente a lo abstracto a hacer poesía como el prototipo ven ustedes por ejemplo del profesor Bosch que era un hombre idealista pero no ejecutó Juan Pablo Duarte era un hombre idealista fíjense bien que este Pedro Santana tuvimos 36 guerras contra Haití y cuatro campañas y toda la ganó él él a la cabeza él era el que peleaba anexó la república él la creó y la decapitó pero se buscaba el amo blanco y este hombre era paranoico era un hombre que no creía en la una y una pero era patriota nunca tentó contra el país en cuanto a que viniera el enemigo de al lado a destruirnos a avasallarnos a acabar con nosotros entonces tenemos el caso de este señor Juan Pablo Duarte si dígame Juan Pablo Duarte cuando fue a la batalla de Asua y Pedro Santana estaba cantonado en el río Jura con Antonio Verdien el memiso y el número el memiso es un árbol que da una bolita a la orilla de los ríos un árbol que no es muy harto y ese era Napoleón Bonaparte y Sun Tzu en el arte de la guerra que el factor sorpresa y altura valen por y el hombre por uno entonces tenía cantonado ahí el general Chález era Inés que había entrado en pinza por la icotea y la maría porque de Haití aquí se entra siempre o por el sur por ahí por la icotea la maría neiva o se entra por Dajabón por el norte y el general sufrón tenían 20.000 hombres con las armas napoleónicas y Pedro Santana tenía 2.000 hombres con palo machete y coa era un atero un hombre de ganado pero con un par de optimo arraigado cuando va Duarte que vino el 15 de marzo porque estaba en el exilio en 1843 el general Chález era Inés lo había hecho exilar le dice Pedro Alejandrino vamos a atacar pero Santana le dijo no, no no se puede atacar porque esa gente está muy bien armada y yo voy a esperar el momento preciso para yo atacar a esta gente porque imagínate son muchos mientras la república tenía 76.000 habitantes los haitianos eran 400.000 imagínense ustedes y le dice pero Santana pero Alejandrino opina no podemos atacar este es tranquilo y le dice a Duarte mire váyase pasando domingo toma Boadín y Briorni que el jefe de la junta gubernativa le había dado un dinero a Duarte y él le dijo vete para allá entonces pero Alejandrino opina cómo atacar nosotros sin él y Duarte le dijo no decapitamos la república que está recién creada y entonces es mejor que nosotros no vayamos y dejemos este hombre de arma aquí que sabe lo que está haciendo entonces fue juicioso fue sensato porque no era ejecutor era un hombre idealista no sabía de eso de arma de fuego era un hombre de verbo de pluma lo dice a tarde doctor Balaguer en el cristo de la libertad entonces ese es el hombre atlético este es el hombre idealista Duarte pero viene el hombre pínico el rechoncho ahí tienen ustedes por ejemplo al padre Meriño que aún siendo cura decretó el 30 de mayo el mismo día que mataron al generalísimo Trujillo el decreto de San Fernando que el día de San Fernando que el que encontrara con las manos en las armas lo iban a ejecutar el gordo el gordo es una persona sensata que tiene el polo de la alegría y el polo de la tristeza y cuando está en el medio es el polo de la sintonía cuando Lili coge al comandante Botello que viene por allá por el este 23 dominicano Meriño da la orden que lo maten siendo cura incluso era mazón no era la mazonería antimonarquía antirreligiosa que existía en España era muy bien una sociedad que ese porque Duarte fue mazón también lo mismo que Bolívar entonces los personajes de ese tiempo eran mazones la mazonería y entonces cuando Meriño va el padre Villini que era el de la lotería y le dice perdónalo dice no, no, no usted quítese de ahí que usted lo que anda es con muchachitos y cosas y entonces Villini le dijo oye usted es un mujeriego usted tiene una base de familia que es lo que usted está hablando después de esta pausa continúa estamos todos los días en el instituto materno infantil a partir de las 10 de la mañana para verme a mí usted no necesita dinero si usted no tiene dinero vaya yo lo veo gratis y le damos la medicina los primeros tratamientos que los visitadores a médicos me lo dan para eso aquí tenemos el hilo telefónico cualquier pregunta de medicina le damos la respuesta pueden llamar ahora mismo ahí está en la pantalla el número llamen y les vamos a dar la respuesta tenemos la esquizofrenia cuando le da un joven hasta los 27 años que es la primera etapa de la vida porque ahí viene después ahí se acaba la juventud a los 27 entonces tiene un pronóstico bueno todos los enfermos mentales lo que necesitan lo primero es dormir al dormir reparamos el cerebro tenemos 5 sentidos el único sentido que no se anula un 100% es el del tarto porque tenemos un 50% en la cama necesitamos muchas veces anular ese sentido llegar hasta la inconsciencia en los enfermos mentales para tratar de que se recomponga el sistema nervioso central autónomo vegetativo cuando tenemos una alteración mental la serotonina se normaliza al cuarto día aunque la enfermedad siga con problemas tenemos por ejemplo que la gente se enferma de los nervios le da las depresiones así como la esquizofrenia por el miedo las enfermedades mentales por miedo primero viene el estrés hay de carga de cortisol luego viene el miedo y ahí viene la depresión o la enfermedad si usted no tiene miedo usted no se enferma hay personas que viven en un mar de dudas dubitativas y en consecuencia esa inseguridad puede abocar el día de mañana con ese temor de la vida a una depresión ahora le llamamos a la depresión endógena y exógena pero le dicen ahora bipolar yo voy a seguir como le decía el doctor Real Díaz allá en España con la nomenclatura antigua sin dejarnos de atar a lo antiguo en la depresión endógena no sabemos la causa porque la persona se cree que es un componente metabólico López de Vega el fénix de los ingenios se deprimía en el año 1610 decía que por qué él se deprimía porque estaba así incluso se metió a cura para tratar de sanar su dolencia este López de Vega fue más fecundo que Miguel de Cervantes a Avedra el hombre del Quijote de la Mancha porque hizo un millón de versos más de diez mil entre meses y hizo un soneto famoso tenía un rival llamado Violante y le preguntó un día a él como de burla que era un soneto y él le contestó con un soneto que son dos tercetos y dos cuartetos un soneto me manda a ser violante que en mi vida me he visto en tal aprieto dice que sonetos son catorce versos rima rimando van los tres delante o sea le conteste así sucesivamente y le contesta con un soneto a violante entonces tenemos la depresión endógena que cuando el individuo se siente mal por la mañana porque tiene miedo de enfrentar la vida que empieza en el despertar del sol pero tenemos la depresión exógena que cuando hay una causa por ejemplo de muerte familiar la pérdida de una esposa un amor un trabajo donde el individuo por un motivo la vida para él se siente abatido abatido es echado por tierra se siente ya que todo para él ha terminado y puede venir el suicidio pero el que se suicida nace con la idea de matarse nadie se suicida de la noche a la mañana porque si ese lo ha pensado y nació con esa idea de hacerlo y el que lo intenta una vez lo intenta dos veces hasta que finalmente culmina con el hecho incluso según las estadísticas se ha demostrado que hay gente que se suicida por la mañana los endógenos y por la tarde los exógenos sobre todo a las once de la mañana ustedes dirán ¿por qué a las once de la mañana y por qué a las once de la noche? ¿o cuál es la razón de que el individuo toma esa determinación? el paso de la influencia de la mañana a la tarde y del atardecer a la noche ese tipo de pacientes crea una inseguridad y un abatimiento extremo en el cual el individuo atenta contra su vida se ha llevado por esta liga porque todo en la vida es estadística miren señores por ejemplo sea antropófago carnívoro como es gente humana no es bueno porque siete mil millones de personas dicen que es malo pero en Papúa Nueva Guinea que hay dos estados en una isla igual que la República Dominicana Dominicana se comieron al hijo de Nelson Rockefeller a David Rockefeller en 1962 y los americanos fumigaron a esa gente ahí no sé había una tribu ahí que la desaparecieron eso se quedó otra batidoria pero es malo por ejemplo por estadística es que usted en el aspecto de la moralidad usted vive lo bueno y lo malo cuando no aplican la ley que lo bueno y que lo malo por ejemplo es la política la política es lo que conviene o lo que no conviene ahora lo moral es lo bueno y lo malo a veces se toman decisiones por ejemplo en política que por coyuntura por beneficio de ese personaje para equicosa pero que riñe con la moralidad muchas veces y es juzgado porque es malo el hecho cuando hay un dilema las dos salidas son malas ustedes que recoger es la menos mala para salir hacia adelante pero las dos son malas entonces tenemos que todo enfermo mental usted ve por ejemplo los enfermos mentales que andan por la calle con muchas ropas y no se bañan es por la inseguridad mucho mucho camisa saco muy peludos se echan lodo en la cabeza bueno la inseguridad hace que inconscientemente este personaje haga esa costumbre que yo utilizo para una persona considerarse normal dentro del punto de vista físico alma cuando me refiero al alma me refiero a la psique la mente el alma es la mente la psique entonces tenemos que el individuo tiene que tener un equilibrio entre los instintos que son animales los afectos de afectividad social familiar y la razón instinto afecto y razón tienen que ir de la mano más o menos el individuo lleva en la vida que lo consideramos normal algo que ustedes lo hacen a diario si por los afectos usted ve una persona querida que comete un hecho y no tiene la razón no se la dé juega el hecho no la persona por ejemplo teníamos el caso de el presidente Spayat el presidente Spayat era un hombre lectosomático delgado y este individuo él era periodista y boticario vino de gobiernos de los azules donde ya los rojos y los verdes habían desaparecido y Ignacio María González era de los verdes y ya había muerto que era de los rojos y quedaron los azules Santana había muerto en el 61 y va en el 70 y tanto después gobernó los famosos seis años hasta el 74 entonces llegó y dijo Meriño dos años para Meriño dos años para Luz Perón y dos años pues para allá cada dos años no se partió el Cibao que era lo que gobernaban desde entonces que teníamos hombres fuertes aquí como Aliliga Par Polanco ya el presidente Salcedo lo habían matado y así sucesivamente estaba Pimentel ¿qué pasa? que tenemos que esos individuos por ejemplo como es para allá no le gustaba el sancocho no le gustaba el merengue era francesado y firmaba en los decretos María en el palacio tan registrado decía el fenecido Juan Isidro Jiménez Grullón que ese señor la foto que aparece en la historia de su hermana no la de él y él en el 1857 los alemanes aquí se tocaba el merengue con guitarra y los alemanes como no compraban el tabaco y la anilina para la imprenta ellos que se sacan del campeche o sea mejor dicho no la anilina no el campeche que da una tinta para la imprenta los alemanes no lo compraban nos regalaron el acordeón y lo introducimos dentro del merengue el acordeón que el mayor intérprete era el Nico Lora y después el Tático Enrique que eran los que sabían todo esa cosa bien y ahora hay más muchachos que lo hacen el prodigio y otra gente tenemos una llamadita vamos a ver dígame ¿qué pasó? está bien sí no sí dígame sí sí exactamente está bien está bien ¿cómo no? ok mira como ese dolor es en el lado derecho hazle una sonografía hazle un hemograma y una orina la sonografía ahí vemos si hay un proceso de vesícula un proceso de riñón una piedra como el varón entonces hazle un hemograma para desgastar un apendicitis y una orina para ver así mismo la misma litia renada o una piedra o vesícula y después tú me lo llevas allá a la consulta está bien entonces entonces este payá era francesal lo que ella sabe de Meregan y Sancocho se refiere el doctor Balaguer en su libro Los próceres escritores que payá miraba a Luperón y un día dijeron que Luperón había muerto en un lance y él estaba deprimido cabibajo pero al otro día apareció Luperón todo andrajoso todo roto con el sable roto y él exclamó ay Luperón aún la patria vive o sea porque en el hombro de él alcanzaba la patria en ese momento si bien bien vamos a tomar mire anote ahí gabapet de 300 miligramos uno uno en la mañana uno en la noche y complejo B alfa uno en la mañana y uno en la noche por diez días si si un calambre en la espalda hay que buscar ahí entre otras cosas deficiencia de complejo B vamos a darle el complejo B la vitamina B1 se pierde diario producida por la flor intestinal y hay que ver el trabajo que ya tiene esa señora también o la o la deficiencia alimentaria que pueda tener a lo mejor es diabética y estos y estos complejos B que son del agua están en cierto componente que el diabético no puede ingerir entonces vamos a darle complejo B y vamos a darle gabapentina podemos dar gabapé neurontin de trescientos lo vamos de una en la mañana a una noche un complejo B una en la mañana por diez días si sintomáticamente no cede entonces vamos a hacer una placa para ver las vértebras del cuello que hay un pinzamiento de algún algún nervio acuérdense que tenemos treinta y un nervios que salen de la médula espinal que se junta en la cuarta cervical con el encéfalo donde está el sistema nervioso centrado tórmobo vegetativo con su fibra simpática y parasimpática y el sistema nervioso periférico con los dos pares craneales tenemos que ver ese pinzamiento si hay uno de esos nervios que están pinzados y le produce ese calambre que ya dice que puede ser el pinzamiento de una de la vértebra pues bien tenemos el caso vamos a hacer una pausa había un personaje que recoge la historia Adolfo Hitler este hombre que tenía deidad de transformación y que terminó matándose él y su amante Eva Brown tenía más terreno que generalísimo Trujillo los dos eran similares a Trujillo le faltó más terreno pero tenían una diferencia este Hitler tenía hipogonadismo genital o sea una una critorquidia un testículo no bajó donde debía bajar generalmente los testículos hay uno más largo que otro que es el izquierdo pero no bajó y por ese complejo de la raza superior siendo austríaco gobernó la Alemania y le dio tanto muerto a la humanidad como a Alemania siendo un individuo atípico porque no era alemán tenía relaciones con su amante en ropa interior y no se dejaba besar es igual que aquí el hijo de Hirohito que ahora quiere renunciar porque si ya está muy mayor en Japón que también dicen los japoneses que descienden del dios Sor que ellos son semidios y tienen la misma costumbre en cuanto a lo erótico pero fíjense ustedes los personajes teníamos un personaje por ejemplo Lili Ulises Heró este hombre era atlético anteponía la fuerza la razón mata a Sarcedo después que mata a los 23 dominicanos que le ordenó el padre Meriño y mata a Sarcedo injustamente este Sarcedo que había nacido en Bailén en la plaza mayor en el palacio de oriente en Madrid donde nacieron los Borgia ahí este señor tomó el monumento a la paz de Santiago este Sarcedo estaba preso había matado un hombre entonces Santiago Rodríguez y su peón Benito Monción lo liberan pero era español no era dominicano entonces la par Polanco que no era un hombre de letra no sabía de letra decía que él estaba vendido a los españoles que no quería atacar a los españoles la par Polanco era un hombre atlético y murió pasmado con hoy hacia Santiago porque la guerra de la restauración nuestra fue una guerra patriótica y racial no querían el dominio español y los haitianos Fabré y Jefraz no ayudaba para que no fueran gobernados los haitianos por los españoles ni nosotros el redulto de dominicanos que habíamos por los mismos españoles entonces este Lili mata a Salcedo Luperón lo trató de evitar pero Gaspar Polanco en un una decisión bárbara que era hermano de Pedro Polanco que era el padrastro de Pimentel dice que Salcedo se pasó de la mano con un hijo de Pedro Pimentel de Pedro Polanco y lo mata fue una realidad porque los españoles cuando se fueron del país se fueron por un parto que se hizo en Guivia el parto de San Carmelo ahí en la calle Máximo Gómez con Joe Washington a una finca que había ahí o sea ellos se fueron los españoles porque ya tienen a Puerto Rico y a Cuba y el Rámpano y el decadente Godoy que era el ministro de la reina Isabel en ese entonces le dijo a la reina y ella dijo no, no si es Rámpano y es muy costoso retírense de ahí váyanse Buceta que estaba en la fortaleza se montó un barco y de alta más le sacó la lengua a Lili y le sacó la lengua a Gaspar Polanco Gaspar Polanco le prende fuego a Santiago sobreviviendo tres casas nada más todavía hay una viva que es la que está en la Benito Monción al lado de la panadería Sarnelli hay una casita verde ahí vivió él entonces Santiago tenía los tres sitios más altos el monumento la calle Bel Air y donde está la fortaleza San Luis y ahí se divisaba Pedro Santana vivió ahí en la Bel Air con calle Mella y ahí se divisaba Santiago entero la altura que decía Napoleón entonces esta Lili que gobernó con mano dura fue que puso los padres de la patria Duarte Sánchez y Mella trajo el cadáver de Duarte creó el ferrocarril y comenzó a matar personas este señor era un hombre tan superficioso no era querido en el Cibá porque la población era blanca le decían el mañé se bañaba con leche de burra y después la daba a tomar a los presos cogía barriles llenos de cremento humano y le ponía una guillotina por arriba a los presos para que se metieran la cabeza ahí dentro y cometió el error de revelarse a los norteamericanos y poner la deuda eterna en manos de la improbable en los tenedores de bonos de Holanda y los norteamericanos dijeron bueno tú quieres cogerlo cuantos nosotros en manos de los holandeses entonces buscan individuos nativos del país como fue Amón Cáceres que era hijo de José de Altagracia Cáceres que a la vez de Meme Cáceres iba a participar en las elecciones de 1884 y fue muerto en la calle José Reyes número 5 con Mon en la pierna y quien lo mató después se supo que fue Cesario Guillermo que era de alto mayor en una carta que le dio Teodoro Sánchez y Sánchez un historiador dominicano pero que Mon Cáceres que creía que él había matado a sus padres los norteamericanos lo utilizaron con Horacio Vázquez que era primo de Mon para matar a Lili Lili vivía en Moca Juan Lopito ahí le dijo a Dermedio Rodríguez que lo mataron en el 1905 en el puerto en el puente de la Guinea de Puerto Plata le dijo quédate ahí que yo voy a hablar con mi compadre Jacobito Lara Lili era ñeco de la mano el limonero le pidió le mandaron un limonero a pedirle y él con la mano buena fue a sacar el dinero y ahí sacaron el revólver entonces cuando él trató de sacar no pudo y cuando cayó cogió el sombrero que llevaba y le dio tres vueltas al sombrero la gente dice que él dijo que así es la vida no él dijo eso es una expresión que quiso decir vine como un caballero y me mataron los caballeros no pensaba que sus amigos lo iban a optimar pero Moncáceres ya en adelante se lo vendió a los americanos Moncáceres mataba un burro de una trompada un jumento le daba un golpe ahí y lo mataba pero en el mil dice Pedro Jaime Julia en el mil novecientos siete se hizo la primera guardia dominicana con este Moncáceres que comenzó a acabar con la región de la línea noroeste y puso a su jefe de arma que era Limardo que es un hospital que lleva su nombre ahí en Puerto Plata y hizo una estrategia de sacar toda la comida del campo y traerla al pueblo para que la tropa viniera y ahí cogerlo pero fue ultimado en el mil novecientos once por Luis Tejera que dijo que como iba a nombrar a a a a Victoria Alfredo Victoria con veinticinco años de edad secretario de la Fuerza Armada cuando le correspondía a Luis Tejera y él fue en un coche ahí en el mismo Guibia donde estaba la fija de San Carmelo y ahí matan a Moncáceres este Cáceres pero aquí hubo un hombre que se llamó y murió en los Alcarrizos vendiendo carbón el general Borda Bardet este Borda Bardet en mil novecientos tres cuando los Lilicita pusieron a Woy Hill de presidente Alejandrito Woy Hill que había sido criado aquí en Santiago ahí en lo que hoy día fue por evangelista Hill era un hombre valiente era un hombre pequeñito pero en un circo en la capital una vez se flujó un león todo el mundo se metió en la bañera y él mató al león ahí pilla el de él y nombran entonces a Morales Languaco este Morales Languaco pieza americana cogió una cañonera en Pajarito y Villaduarte y cañoneó a Villaduarte para los americanos cobrarse su dinero por eso es que generalísimo Trujillo hombre atlético dijo le voy a pagar la deuda externa eran cerca de once millones de pesos se la pagó para que los americanos no metieran la nariz y aquí porque ellos tenían que venir a la aduana entonces cuando cogían a los cuales decían esto es de nosotros y eso tú sigues por ahí pagando a ver lo que tú puedas entonces volviendo a la esquizofrenia que es un desorden mental usted ve esa gente que deambulan por la calle que van caminando y que muchas veces son agresivos no es lo mismo un enfermo mental de una gente pudiente que de un pobre porque el del rico está limpio aseado y puede llegar a la posición estatuaria de Buda menso o manso así bobolones como decimos mientras el pobre está deambulando por la calle con un caminar improductivo una manía con una manía de caminar improductivo está fuera de sí mismo descalzo sin ropa muchas veces porque se le deteriora a pesar de que el enfermo mental siempre se carga mucha ropa arriba muchos sacos y se pone mucha camisa y muchos pantalones y ese entonces vive ya de la caridad pública porque hay que darle algo usted le da algo la ayuda aquí había unos jefes policiales antes en la época de Balaguer los 70 80 que para quitarse esos enfermos mentales se andaban deambulando por la calle lo llevaban a otro comando si buena bueno señor quería hacer una pregunta ¿eh? quiero hacer una pregunta de mi esposo porque él tiene madre sin fin él se lo puede arrollar y le duele y cuenta como un flujo ¿él es diabético? no él es que tiene sus 22 años él es diabético mira ahí ese flujo que tiene eso es una moniliasis seguro del candida arvica hay que hacerle la circuncisión pero si ahora mismo le molesta vaya dando un urolólogo para que le haga la circuncisión lo que se puede hacer también ahora mismo mire coja una crema X la que usted quiera y trate de ponérsela por dentro como se pueda y por los lados y trate todos los días de hacer un poquito del ejercicio que lo haga él mismo a ver si se dé un poquito si no vamos al urolólogo a hacer la fimosis yo me estaba dando la partida de protana no pero eso no tiene nada que ver con la protata doña el glande y la protata son dos cosas muy ajenas eso no tiene nada que ver como que yo con 32 años no tiene problema con la protata a menos puede tener una protatitis por una infección pero eso es pasajero no puede haber una hiperplasia ni nada de eso ni un cáncer ni nada de eso eso ahí lo que hay que hacer es tratar de todas maneras a ver si alguien tenga 32 años a ver si hay diabético juvenil se le raja por los lados vamos a hacerle va a darle una glicemia háganle un análisis del azúcar y vamos a emplear una crema que se llama nevacetina por fuera nevacetina y si usted quiere usted me lo lleva allá si usted no tiene dinero de gratis usted va no se preocupe en el materno infantil en la primera planta usted lo lleva no se preocupe nos vamos hasta mañana